El miércoles de ceniza De la alegría del encuentro con el resucitado Con este primer domingo de cuaresma El texto del Génesis nos presenta a Adán y Eva Que seducidos por el tentador Caen en el pecado de la desobediencia a Dios Y de la soberbia Quieren ser como Dios Conocedores del bien y del mal Pero su expectativa queda defraudada La mentira del diablo No les abre las puertas de la felicidad Del poder divino Del conocimiento del bien y del mal Sino de la fragilidad y limitación de criaturas Las puertas del dolor y de la muerte Se les abrieron a entrambos los ojos Y se dieron cuenta que estaban desnudo Es la desnudez del desamparo Y de la incapacidad del hombre De dominar las tentaciones desordenadas Y el mal que se anida en su interior Y el evangelio también nos habla del diablo Que tiene el atrevimiento de tentar a Jesús No en el paraíso terrenal Donde hay abundancia de bienes Sino en el desierto En la carencia de los medios indispensables para la vida El desierto en la Biblia Es como el lugar de la prueba De nuestra fidelidad a la alianza con el Señor El espacio de lo esencial y del silencio Donde no hay frivolidades y distracciones Para que podamos encontrarnos a solas Con nosotros mismos y con Dios Y hagamos una experiencia espiritual Intensa y decisiva En esta perspectiva La tentación Más que instigación al mal Es una ocasión Para optar entre dos amores O Dios El amor verdadero Y la vida que permanece para siempre O el diablo El amor engañoso Y fugaz Y la muerte El tentador Pone a prueba a Jesús Cuando termina cuarenta días de ayuno Y de oración Y lo desafía Que demuestre con sus obras Si de verdad Es hijo de Dios Si eres hijo de Dios El diablo El diablo Además de tentar a Jesús En su naturaleza divina Busca subvertir el plan De salvación del Padre Con su plan de maldad y muerte Si tú eres hijo de Dios Ordena que estas piedras Se conviertan en pan Es la tentación Es la tentación de la codicia Del poseer Y de las riquezas Consideradas como el bien supremo El ídolo Ante el cual Hay que sacrificar todo Este ídolo En nuestra sociedad de hoy Se presenta con el rostro Del consumismo Su afán de tener Y de gastar Por el superfluo Y su pretensión De crecimiento ilimitado Sin importar Que esto cause La explotación Y la marginación De millones de personas Y la degradación De la naturaleza Y el medio ambiente Jesús Responde Con una frase Tajante De la Sagrada Escritura El hombre No vive solo de pan Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios La palabra De Dios Es el don Que guía Nuestra historia Que juzga Y permea Los acontecimientos Y situaciones De nuestra vida Y que nos manifiesta El camino De la libertad Y de la voluntad De Dios Por eso Tenemos que aprender A pedir El don Del pan De cada día El pan Material Para nuestro sustento Y el pan Espiritual De su palabra Que alimenta Nuestra vida Cristiana Luego El diablo Lleva a Jesús Sobre la parte Más alta Del templo Si tú Eres hijo De Dios Tírate abajo Y los ángeles Te llevarán En sus manos El diablo Tienta A Jesús Para que cumpla Su misión De Mesías Instrumentalizando La religión Y atrayendo A la gente Con prodigios Y milagros Espectaculares Y Jesús Nuevamente Responde Con las escrituras Está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Él ha sido Enviado A cumplir La misión Del Padre La misión Que le ha confiado A través Del servicio Y la humildad Y por ningún Motivo Jesús Está dispuesto A evadir La muerte En cruz El testimonio Más sublime Del amor Sin límites De Dios Para con la humanidad Por último El diablo Lleva a Jesús A la montaña Más alta Y le muestra El esplendor De todos Los reinos Del mundo Te daré Todo esto Si te postras Y me adoras También esta vez Jesús responde Con las escrituras Está escrito Adorarás Al Señor Tu Dios Y a Él Solo Rendirás Culto Ahora el diablo Se propone Como Dios Y en alternativa A Dios Padre Y ofrece En cambio A Jesús La oportunidad De ser El único Gestor De todos Los poderes Del mundo El no De Jesús Es decisivo Él no ha sido Enviado A instaurar El reinado De Dios Con las riquezas La ambición Del poder Y el prestigio Del mundo Medios Que no dan La felicidad Ni salvan Al hombre Él Ha venido A entregar Su vida Por amor Para que Nosotros Tengamos vida Y vivamos Como hijos De Dios Y hermanos Entre nosotros Entonces El diablo Lo dejó No le queda Otra cosa Jesús En ningún momento Entra en diálogo Con él Solo le responde Con la palabra De Dios Por eso Siguiendo su ejemplo También nosotros No debemos Dialogar Con las tentaciones Y pensar Que las podemos Dominar Con nuestros Argumentos Y con nuestras Fuerzas Para vencer A las tentaciones Hay que recurrir A la palabra De Dios Y reconocer Con humildad Que somos Criaturas Necesitadas De Cristo El único Camino Para salir De la esclavitud Del pecado Y de la muerte San Pablo Lo hemos escuchado En la segunda lectura A través de la Contraposición Entre Adán Y Cristo Nos anima A dar este Paso confiado En la misión Salvadora De Jesús Y si a causa Del delito De uno solo El delito De Adán Reinó la muerte Cuanto más Por uno solo Jesucristo Reinarán En la vida Los que reciben La abundancia De su gracia Cuanto más El don gratuito De la vida Y de la gracia De Dios En Cristo Sobrepasa Infinitamente El mal Causado Por el delito Por el delito De un hombre Estas palabras Nos abren Horizontes De esperanza Y nos impulsan A dejarnos Guiar al desierto Interior Por el Espíritu Del Señor Lejos De las distracciones Y de ruido Del mundo Para dedicarnos A las prácticas Cuaresmales Que en su sabiduría Nos indica La iglesia En primer lugar Ponernos A la escucha De la palabra De Dios Sería muy Provechoso En esta cuaresma Hacer La lectura Orante Del evangelio De cada día También Dedicarnos A la oración Una oración Asidua Para entrar En un diálogo De confianza Y de amor Con el Señor Y de la misma manera Practicar El ayuno Y la mortificación Asumiendo También Un estilo De vida Sobrio Y esencial Para que Nuestra voluntad Aprenda A conformarse A la voluntad De Dios Y aprendamos A respetar Los bienes Creados Y por último También Practicar La caridad Como los ángeles Se acercaron Para servir A Jesús Seamos También Nosotros Ángeles Solidarios Al servicio De los más Necesitados Compartiendo Con ellos También Los frutos De nuestras Privaciones Cuaresmales Hermanos Y hermanas Iniciemos Con ánimo Este camino De conversión Hacia la alegría De la vida Nueva De la Pascua Elevando Nuestras oraciones Confiadas Al Señor Con las palabras Del Salmo Devuélveme La alegría De tu salvación Que tu espíritu Generoso Me sostenga Amén 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 Amén